Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 13 de enero. El presidente López Obrador reaparece en un video. Dice que va mejorando, que está constatando que esta variante Ómicron no es tan grave como las otras, que es como una gripe suave. Aseguró que no ha tomado medicamentos, que solo con paracetamol, vaporrub y miel, té con miel, miel con limón, y que está saliendo y que también lo que ayuda, dijo, son las caricias. Pero la nota fue cuando reveló que existe la posibilidad de que inversionistas mexicanos compren Banamex. Esto no significa, claro, claro, que participen en la puja extranjeros, banqueros extranjeros. Y dio nombres el presidente, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Han, Carlos Slim. El presidente rechazó que la venta de Banamex sea una salida de capitales, que al contrario, dice, está llegando mucha inversión extranjera. Por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que está garantizado el pago de impuestos por esta operación. El gobierno respondió que no tiene dinero a la solicitud del INE para organizar la consulta de revocación de mandato. Y le presentó un plan de austeridad para que ahorre casi 3 mil millones de pesos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, me dijo que es un hecho que habrá consulta. Será el 10 de abril, aunque no le den los recursos que pidió, que será una consulta en lugar de 161 mil casillas, con muchas menos. Y dijo que, paradójicamente, quien quiere la revocación de mandato, el presidente, es el que niega los recursos para la revocación de mandato. Córdoba afirmó que hay una ofensiva contra línea avalada por el presidente porque dijo, no le gustamos. Y sí, no le gusta. Y que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, mostró su talante autoritario al buscar llevar a la cárcel a él, a otros cinco consejeros y al secretario general del INE, que ni vota así, al denunciarlos penalmente en la Fiscalía General de la República. Y que esta denuncia, esta investigación, sigue abierta. La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Miriam Victoria Hernández Acosta, confirmó la posesión del juez chihuahuense también, Uriel Samuel Mendoza Rodríguez, quien reveló que recibió presiones del entonces gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, para encarcelar a la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua y hoy gobernadora, María Eugenia Campos Galván. La magistrada me dijo que la intromisión y la consigna de Javier Corral fue una constante durante todo su gobierno y que ella misma fue víctima de esa persecución. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, de plano bateó, bateó el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los diezmos que cobró cuando fue presidenta municipal de Texcoco para entregárselos, dijo en su momento, a Morena. La multa para Morena es de más de cuatro millones de pesos. Siguen largas filas en México, en todo el país, sí, en busca de una prueba de COVID. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia la distribución gratuita de mil millones de pruebas, mil millones de pruebas, pero aquí el subsecretario de Salud, Hugo López Gatés, dijo el martes que hay escasez mundial de pruebas y que por eso no hay que hacerlas, dijo. Ayer se rompieron todas las marcas históricas de contagios por COVID con 44 mil y van a seguir creciendo. Estudiantes del CIDE bloquean carriles centrales del paseo de la reforma frente al Senado para exigir respeto a la autonomía. La mano del Conacyt quiere imponer al director general como ya lo impuso. La organización Human Rights Watch advirtió que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad siguen siendo la norma y han continuado en México sin cambios durante el gobierno del presidente López Obrador. Que la tortura, las desapariciones forzadas, los abusos contra migrantes, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia de género y los ataques contra periodistas se han mantenido inalterables. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 35 centavos y aquí en Ventanilla se está vendiendo el dólar en 20 pesos con 71 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.